El Perreno Para que quiero yo llorar Si yo no tengo prima quien me oiga Que a mi me tiene coir Y está viviendo en la copo y aquí no O sea más allá de mí Y flores de todos colores Que yo te tengo que regalar Más aquel al orden en tus cabellos Cuando vamos a ganar a bailar Ay no soy aquel guardabarreras Y que guarda un pasito libre Ay guardabarreras Ay no te enamores Porque el cariño traje Cumplicación ¡Digliquili pantaná! ¡Digliquili pantaná! ¡Digliquili pantaná! ¡Suscríbete!